Gracias. Gracias, muchas gracias, los quiero mucho, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, señores gobernadores, señor intendente, señores productores, trabajadores, pueblo de Villa María, intendentes de la cuenta lechera. Hoy es un día muy feliz para mí, es un día muy feliz porque sé que esta actividad, el tambo, el productor lechero, sea tal vez la expresión más genuina, más sacrificada, más perseverante que tiene la producción rural. Son los 365 días del año y las 24 horas de sol a sol. Conozco los problemas del sector, son los problemas que también nos ha provocado el mundo, la caída del precio de la leche. Recuerdo cuando charlábamos el año pasado con Juan, en otros debates y en otras discusiones, donde el precio internacional estaba a 4.500 dólares la tonelada y hoy se nos fue a 2.300, llegó a estar a 1.700, ustedes lo saben. También sé que estamos produciendo un 3 o 4% más de leche que el primer semestre del año pasado. También sé que hemos exportado un 14% más de leche, pero también sé que tenemos un 50% menos de precio que ha afectado fuertemente la rentabilidad del sector y la viabilidad de la continuidad de las fuentes de trabajo. Por eso nos pusimos a trabajar. Y a trabajar significa sentarse, como decía Juan, como decía Eduardo, a dialogar, a ver, a conciliar intereses, porque esta no es una actividad terminal, es una actividad de producción primaria que necesita que también esté presente la industria para poder llegar a acuerdos como el que hemos arribado hoy. Habíamos arribado un acuerdo hace unos meses atrás, donde estábamos reconociendo 10 centavos por cada litro de leche a los productores de hasta 6.000 por los primeros 3.000 litros de leche. Sabemos que era necesario hacer un esfuerzo más por parte del gobierno y doblar ese aporte para llegar a los 20 centavos por litro por los primeros 3.000 litros y ampliar a los tambos de hasta 12.000 litros de producción diaria para de esa manera incluir a la mayor cantidad de productores y garantizar esta actividad. Es un esfuerzo importante que hace el gobierno nacional. Ustedes lo saben, estas cosas no son gratis. Más de 500 millones de pesos le va a demandar al Estado esta inversión, porque lo vemos así, no como un gasto, como una inversión. Una inversión en un sector que es en la actividad rural el que más puestos de trabajo genera, sin duda, y el que mayor valor agregado le pone a la producción primaria. Por eso estamos acá apoyando con esfuerzo, con sensatez, con racionalidad. También la industria, que ha reconocido esa banda entre 0.77 y 0.81. Que vamos a hacer que se respete también, porque es necesario, que el sector que industrializa también respete los acuerdos. Pero también vamos a ir por más. Y vamos a luchar para que el sector comercializador, sobre todo aquel que puede comprar grandes cantidades de leches a la azucina, las haga llegar a un precio accesible a nuestra sociedad. Porque en definitiva, en definitiva, el esfuerzo lo tenemos que poner todos en la Argentina. Los que producen, los que industrializan, los que comercializan, todo articulado en un rol promotor desde el Estado y fundamentalmente atendiendo a una sociedad con la que todavía tenemos deudas pendientes. Hoy estamos aquí gobernantes, productores, industriales. Pero hay todavía argentinos que no han conseguido un trabajo, educación, seguridad o una casa. En nombre de esos argentinos, a los que todavía les faltan cosas y muchas y desde hace mucho tiempo, tenemos obligación de llegar a acuerdos y consensos con responsabilidad social, nacional y patriótica. Esta semana, quiero contarles a ustedes también que el día martes apenas, hoy estamos aquí con los gobernadores de las cuentas lecheras, pero hace poquitos días, el martes apenas, estuvimos con otros ocho gobernadores, no los que producen el oro blanco, como acá la leche, sino los que producen el oro negro, el petróleo. Con ellos también acordamos para que haya paz social, para que los trabajadores puedan seguir conservando su empleo, para que se puedan seguir haciendo las inversiones y para que podamos seguir teniendo tarifas y precios en los servicios desacoplados que nos permitan seguir dando competitividad a la economía. Todos ponen algo. Esas provincias productoras de hidrocarburos dejaron de percibir miles de millones de pesos de regalías porque tenemos precios diferentes a las internacionales. Por eso digo yo, esta Argentina tenemos que verla como una película completa, no con la fotografía de cada uno de nosotros. Tenemos que juntar todas las fotografías, la de los que producen en el campo, la de los que están en las industrias y en las fábricas, a los que están en los comercios, a los que están en las escuelas, en las universidades. Y todos esos que hemos tenido la suerte de tener una actividad, un esfuerzo, una carrera, algo por lo cual vivir, algo por lo cual luchar, algo que cuidar, nos aboquemos también a esos argentinos que desgraciadamente no tienen nada que cuidar porque nunca han tenido nada. Por eso, hoy, aquí, en Villa María, luego de muchas discusiones y reuniones, como son siempre, el otro día también, estuvimos en el Consejo del Salario, ese que se viene reuniendo hace seis años, y que ha garantizado, con este salario de 1.500 pesos, el salario mínimo, vital y móvil más importante de la historia argentina. Es también fruto del acuerdo, es fruto del acuerdo entre el sector empresarial y nuestros trabajadores, nuestros sindicatos. es que la Argentina, cuando ha crecido, ha crecido en base a consensos y acuerdos, a articular intereses, a dejar de lado muchas veces las diferencias que podemos tener por distintas historias, por distintos orígenes, y pensar que en definitiva hay un origen común, hay una identidad que nos cobija a todos y que es la de ser argentinos. En nombre de eso, en nombre de nuestra historia, de nuestros abuelos, que muchos, la gran mayoría, si no, bajaron de los barcos a venir a hacer la América y construyeron esta Argentina, en nombre de todos ellos, quiero agradecer el esfuerzo que productores e industriales han hecho para arribar a este acuerdo. Y también, tengan la certeza que vamos a seguir en este camino de apoyo al desarrollo de la industria, de la producción lechera, y de agregar más valor a nuestros productos. Con esfuerzo. Necesitamos y lo hemos charlado infinidad de veces con Juan, la necesidad de integrarnos verticalmente a la cadena de valor para que el productor primario pueda participar aún más del valor final del producto. Esta es la clave, créanme. Yo no me voy a cansar de repetirlo una y mil veces, ustedes que son el sector que mayor valor agrega al producto primario, si pudieran integrarse verticalmente también a través de la asociación y tal vez industrializar también ustedes, lograrían apropiarse de mayor parte de la renta. No lo tengan duda que es así. Es la historia del capitalismo, no es una historia ni un momento que cuento yo. Por eso les digo que en esta orientación, en este camino, de acuerdo, de consenso, de diario y de agregar valor a nuestra producción, me van a encontrar siempre, no de general, sino de soldado, ayudando, colaborando en lo que haya que hacer para ponernos de acuerdo y continuar con un proceso de crecimiento económico el mejor de los últimos 200 años. y lo vamos a seguir haciendo para este bicentenario que se acerca y que nos va a encontrar una vez más creciendo económica y socialmente. Gracias, Villa María, gracias, señores intendentes, gracias, señores productores, estoy muy contenta, muy feliz de estar hoy aquí, una vez más, en Villa María y aquí, en esta Escuela Láctea que dicen que es la mejor de América Latina. Muchas gracias. Señoras y señores, con las palabras de la señora Pérez.